Bueno, flaquita, ¿dónde estás, Mara? Pues sí, me vine para acá, para donde dijeron que nos habían mandado a todos, que ya nos habían cargado, que ya nos habían llevado. Pues yo dije, voy a ir, va a haber mucha gente. Pero no hay nadie, Mara. Esto está más solo. De veras que posolería en Martes, te lo juro por Dios. No, no, ni vengas, ni vengas. Dios mío, vine con Tito y Lupita y mira, Mara, me chingaron, flaquita. Ya nos chingaron, flaquita, ¿eh? Aquí no hay nadie, fue puro chisme. No, ¿sabes qué, Mara? Mejor lánzate, te atreveré el vicio. Ahí en Madrid 3, en Coyoacán, ya reabrieron sus puertas, las cabareteras. Mejor vámonos a cabaretear con ellas. Sí, sirve que hacemos un repaso de cómo está la onda con los partidos, Mara, porque en esta votación, de veras, vota, vota y no es pelota. Yo ya no entiendo nada, Mara. Sí, sí, no, tú y yo con todos los partidos. Más vale quedar bien que quedar mal. Hay que cantar. Me importa el PRI, y el PAN, y el PT, y el PRD, y el PAS, y el PUN, me importa. Mara, nos vemos allá. Sí, sábado a las 7 de Atrever el Vicio. Vamos a repasar todo. Sirve que damos concierto tú y yo, Mara. Ay, sí, pero concierto, miedo electoral. Ay, qué susto. No, te digo que acá ya no vengas. Está vacío, no hay nadie. Vámonos por allá. Anda, allá te veo, flaca. Córrele, flaca. Córrele, convoca a todos. Orale. Adiós.